Deseche los desperdicios caseros peligrosos apropiadamente. Guárdelos en el envase original o en un envase apropiado con tapermética. Ponga el material en una caja para evitar su derrame mientras maneja. Llévelos a las instalaciones de recepción de desperdicios caseros peligrosos de Salem-Kaiser, abiertas los jueves y el primero y tercer sábado del mes desde las 8 a.m. hasta las 3 y 30 p.m. Es gratis. Para más información, contacte el Servicio Ambiental de Obras Públicas del Condado de Merion. Gracias por ver el video.